¡Buenos días chicos! ¡Feliz año nuevo chino! Hoy día es el 10 de febrero del 2024 y esto significa que hoy día comenzó el año nuevo chino. Y aquí está mi esposito. Hola chicos, ¿qué tal? Con él hoy día les vamos a contar la historia porque por ejemplo en Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo el año nuevo se celebra el 31 de diciembre y se considera el primer día del año nuevo es el primero de enero. Interesante, ¿no? Sí, ¿por qué pasa esto? Cuéntanos. Bueno, realmente la historia no la soy. Yo me acabo de enterrar por ti. Yo antes no sabía. Y tiene que ver con los romanos, ¿no? Claro. Cuéntanos. Porque antes, ¿no? Antiguamente en el imperio romano el 31 de diciembre era el último día para cobrar a todas las tierras colonizadas, los impuestos, los taxis, ¿no? Y después los romanos celebraban este hecho, se emborrachaban, festejeaban, hacían sus travesuras que ya muchos nos enterramos, ¿no? Después de... Claro. Y entonces, sí, por eso ahora todo el mundo tiene que celebrar el 31 de diciembre del año nuevo porque los romanos celebraban su plata. Tú sabes que siempre me he sentido confundido, ¿no? En el sentido de que, oye, ya año nuevo, pucha, ya, primero de enero. Y de ahí llegaban los chinos con los que he trabajado mucho, tengo muchos amigos y me hablaban de febrero, quincena de febrero, diez de febrero. Y decía, oye, pero si esto ya ha pasado. Y peor contigo, porque sé que también para ti hay otras fechas, ¿no? Navidad. No, en Rusia también, Navidad sí es otra fecha, pero hablando del año nuevo también se celebra el primero de enero. Se celebra en Rusia el 31 de diciembre, el primer día del año nuevo es el primero de enero. Si hablamos de la energía, de las cosas espirituales, el año nuevo tiene que celebrarse como el año nuevo chino, ¿no? Y entonces hay que hacer ciertos rituales para atraer la abundancia, para que les vayan bien. Eso me gusta, los rituales. Claro. Y entonces hoy día, el 10 de febrero, el 11 de febrero son muy buenos días para escribir sus deseos en el tiempo presente, lo que quieren atraer a su vida. Por ejemplo, yo estoy muy feliz y agradecida que tengo una casa maravillosa con la vista abierta al mar en un distrito prestigioso de Lima, por ejemplo. Es un vision board, ¿no? Sí. Y aparte hay que hacer los vision boards. Cuéntame, ¿qué significa un vision board? Es un cuadro de visión, ¿no? Traducido al español. Este... Bueno, colocas imágenes. Antiguamente esto se trabajaba muy rudimentariamente. Una hoja, una hoja abón a cuatro de manera horizontal, recortabas de diferentes revistas o periódicos, imágenes, cosas que tú desearas, casas, ropas, tecnología, viajes y las pegabas ahí, ¿no? Hacías un tipo collage, pero sobre tus deseos, sobre lo que tú querías para ese año, ¿no? Ahora actualmente lo puedes hacer tranquilamente en un programa y simplemente pegar las imágenes en JPEG. Sí, por ejemplo, en Pinterest. Claro. O en Canva, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué imágenes hay que elegir? Por ejemplo, hay muchas mujeres que quieren casarse, ¿no? Que yo veo que aquí en Latinoamérica es un problema convencer a un hombre que se case contigo porque... Cada vez más. Sí, les gusta convivir, les gusta tener hijos, pero sin hacerlo oficial, ¿no? Entonces, si una mujer por ahí latinoamericana... No, lo que pasa es que hemos tenido mala suerte. Ah, bueno. Disculpa. Entonces, si quieren atraer el matrimonio a su vida, que su hombre le proponga la mano, hay que encontrar una imagen, por ejemplo, buscas ahí en la búsqueda, ¿no? En Google. No sé, pedida de mano romántica. Y no tienen que estar así a la vista la cara, ¿no? Pueden ser como, ¿cómo se dice? ¿Una silueta? Una silueta así de lejos, ¿no? En la playa, un hombre así, enrodillado, pidiendo la mano. Y la mujer, ¡ah! Feliz. No, solamente elige la mujer que está un poco parecida a ti, ¿no? Así de lejos, por ejemplo, cabello oscuro, cabello rubio, ¿no? Y esta imagen tienes que poner a tu vision board y mirar constantemente. Y también elige la sortija que quieres tener. Por ejemplo, te gusta sortija Tiffany, o te gusta Grap, o te gusta, no sé, Harry Winston. Entonces, eliges la sortija que quieres. Son esas. Son marcas, amor, que tienes que comprar todavía, tienes que aprender. Y entonces, elige... Solo escuché una, ¿no? Las otras dos no las entendí. Entonces, eliges la imagen de la sortija, también en Pinterest, pegas ahí a tu vision board, o si no, puedes imprimir, ¿no? Como una foto y después pegar a un papel más grande. A una iglesia también, para el matrimonio. Una iglesia, sí, o sea, las imágenes que... El matrimonio de tus sueños. Si quieres casarte en la playa, o la bebida de mano, vestido, todo esto. Si quieres tener coches, ¿qué más sucede? Estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, un traje de 2.000 dólares para un hombre. Y no tener miedo de elegir estas cosas. Porque para el universo es igual que darte, no sé, 5 céntimos, o darte un millón de dólares. Todo depende de tu creencia. Si tú crees en esto, lo vas a lograr. Si tú estás así como que inseguro, no, yo no puedo, es demasiada plata, ¿cómo lo atendé? Y ya, de ahí ya no funciona. Yo, por ejemplo, trabajo en mi vision board de manera personal y de manera profesional. Entonces, en mi vision board, ustedes van a ver de las dos cosas. Hablando de dinero, trabajo, viajes, ese tipo de cosas, estudios. Y también hablando de mi vida personal con mi familia. ¿Y tú cómo lo trabajas? Sí, allá al centro tienes que poner tu foto, que te gusta mucho, que te encanta. Ya, Alejandro va a traer el cafecito. Y ahí, ya, alrededor de esta foto tienes que poner las cosas que quieres atraer a tu vida. Entonces, hay muchas explicaciones en el internet sobre la orden, cómo quieres hacerlo. Si no me equivoco, adentro es tu foto, de ahí, en la esquina, arriba, a la derecha, ahí pones pedida de mano, está una pareja y con sus dos, tres hijos, o lo que tú quieres tener, ¿no? Puede ser un animalito, un gatito, un perrito. De ahí abajo, en la esquina de abajo, a la derecha, ahí pones tus viajes. Por ejemplo, puedes poner la foto de la Torre Eiffel, no sé. En los lugares donde quieras ir, ¿no? Sí, puede ser, no sé, palmeras, océanos. Puede ser Machu Picchu. Sí, lo que tu corazón desea. A la izquierda, a la esquina de abajo, de la izquierda. Y ahí puedes poner, no sé, por ejemplo, quieres tener una maestría, o quieres tener un doctorado. Entonces, puedes escribir ahí y poner como PhD, ¿no? O diplomas, o si tú quieres ser creador de contenido, puedes ahí poner esta, ¿cómo se dice? La placa de YouTube y con tu nombre, ¿no? Ahora se puede hacer todo esto en, no sé, en Canva. Hay muchas aplicaciones, muchos aplicativos donde puedes así modificar todo o descargar una imagen de Luisito Comunica, tapar su nombre y poner tu nombre. ¿Por qué no? ¿Cómo te llamas? Marco Antonio. Marco Antonio, ahí pones. En lugar de Luisito Comunica, por ejemplo. Y esta esquina, a la izquierda de arriba, sí, la casa de tus sueños. Miren qué bonito, con corazón. Ah, ese corazón. Qué belleza. Qué belleza. ¿Quieres azúcar? Sí. Por favor. Es solamente un que sea. Y entonces, la casa que quieres, la cocina que quieres, digamos, quieres una cocina hermosa, con la vista abierta al mar, con una ventana al mar, que tiene, no sé, mayole casi blanca, luminosa, muebles que quieres tener. O sea, todo esto, tienes que poner ahí estas imágenes. La casa puede ser la entrada a tu casa, puede ser el edificio de tus sueños. Entonces, todas esas imágenes se ponen o puede ser, no sé, un departamento o con la vista al océano pacífico aquí en Miraflores. Todo es posible. Hay que creer en ello y se puede lograr todo. También es muy bueno para el año nuevo chino tener en casa naranjas y mandarinas. Y este color anaranjado te atrae la suerte, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Vamos, vamos a comprar naranjas. Así que después de grabar este video, vamos a ir a Wong y vamos a comprar naranjas y mandarinas. Y creo que es mejor tener ciento... A Wong, vamos al mercado, por favor. Ciento veinte y una naranjas. ¿Quiere que compre 120 naranjas? Pero ese a Wong que va a salir. Bueno, por lo menos vamos a comprar dos kilos. Bueno, aquí tengo tres. Ciento veinte y uno menos tres, ¿cuánto falta? Ciento dieciocho. Ciento dieciocho falta. Si la compras dos ciento dieciocho en el mercado, usted ya llevó. Ya está bien. Vámonos. Feliz año nuevo chino. A mí me encanta la mandarina en Rusia. También es una tradición para el año nuevo consumir mandarinas y naranjas. Y esto es lo que vamos a tener que hacer. Lo más importante es creer en ello. Y les quiero decir que de verdad me han sucedido las cosas mágicas que yo no esperaba gracias al pensamiento positivo, a la visualización. A creer, ¿no? Claro, las cosas que yo había escrito se me cumplieron sin esperarlo. Por ejemplo, cuando yo recién llegué a Perú, no me gustaba el distrito donde yo vivía. Me parecía así que no hay zonas verdes, que hay puro concreto, pocos parques. Yo estaba sufriendo mucho porque anteriormente vivía en Turquía, donde todo era así bonito. O sea, en las zonas verdes, ahí de repente como que sufría mucho. Y para nosotros en aquel entonces era imposible mudarnos a Miraflores. O sea, de ninguna manera. No existía presupuesto para esto. Mi esposo era muy difícil convencerlo porque él como que, ¡ay no! Sí tengo donde vivir, tengo mi propia casa, ¿para qué me voy a alquilar? Seguramente es un pensamiento así latino o peruano, no sé. Que él pensaba que es una estupidez. De ahorrador, de ahorrador. Si tienes tu propia casa, ir a alquilar a Miraflores, ¿no? Y entonces él no quería y yo sufría mucho. Y de ahí de repente sucedieron las cosas que al inicio nos parecían trágicas. Pero finalmente sacamos un beneficio grande y ahora estamos muy felices. Porque finalmente logramos vivir en Miraflores. Lo que era imposible, por ejemplo, hace unos cinco años. A veces uno mismo, chicos, se pone las limitantes en la mente. Es como que yo les diga, oye, ¿tú podrías alquilar a Miraflores? No, qué caro. No, en San Isidro. No, 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 muy caro, muy caro. Ya, de por sí estás programando tu mente a decir, esos distritos son caros, yo no puedo. Y eso es lo malo. Lo más perjudicial, aunque no lo crean, a veces es uno mismo. Las ideas que uno mismo se mete en la cabeza. Entonces, si tú crees que no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer. Sea lo que sea. Entonces, debemos cambiar esto. ¿Cómo vas a tomar café con sorbete, por favor? Yo le he traído solo para moverlo. ¿Ah, sí? Ah, qué rico, me gusta. Mejor. Para no malograr el lipstick. Ah, ya, está bien. Cuando ya hemos escrito esto, hemos manifestado, visualizado que queremos vivir en Miraflores, de repente el universo nos mandó plata para pagar algún departamento en Miraflores, para tener un estilo de vida miraflorino, para ir a los restaurantes, para tener buena vida. Y no solamente eso, te manda muchas oportunidades, te manda amistades cerca a donde tú quieres estar, te manda oportunidades laborales cerca o en el mismo lugar. Entonces, lo que tú pides con el Vision Border realmente se te cumple en la medida que tú lo desees y en la medida que tú creas. Sí, también quiero contarles una cosita más, un milagro que me sucedió el año pasado. Yo vivo en Perú ya hace más de cinco años. Y estos, no sé, los primeros cuatro años soñaba muchísimo con viajar a Turquía, volver a Turquía, volver a Antalya, que es una ciudad mediterránea, en la costa mediterránea, en Turquía. Entonces, yo moría por ir allá. Pero decía, no, no es posible porque es muy caro el pasaje solamente y da como, no sé, mil doscientos euros, vuelta mil doscientos euros. No es posible, no voy a lograrlo, ¿dónde sacaré la plata? Aquí difícilmente estamos sobreviviendo y yo al inicio aprendí el español, que es un pago constante cada mes. Y de ahí comencé a aprender inglés, francés, porque pensábamos viajar. Entonces, por eso yo debería dar esos exámenes internacionales de inglés y francés. Y no quedaba plata para ir a Turquía y solamente en pasajes gastar dos mil quinientos euros. Solamente pasajes, pero aparte hay que alquilar ahí, pagar por el hotel, comidas y todo, diversiones. Entonces, ¿cuántos? Claro, los tours y todo, ¿no? Claro, y no puedes, si vas allá, ya en Turquía hay que hacer shopping, hay que comprar ropa. Entonces, mínimo cinco mil euros para una persona. Era algo imposible. Pero yo, el año pasado, justamente en febrero, cuando fue este año nuevo chino, comencé a visualizar. Comencé a mirar mis fotos antiguas cuando yo vivía en Turquía, el mar Mediterráneo, los departamentos turcos, comida turca. Las fotos de mi pasado. Porque yo vivía en Turquía durante tres años y medio, hace diez años, después de la universidad, me fui a Turquía. Y entonces, y yo comencé a ver estas fotos y comencé a escribir. Ah, estoy muy feliz y agradecida que yo por fin viajé a Turquía. Estoy disfrutando aquí, me fui a hacer shopping. Me compré mucha ropa, muchos vestidos turcos. Estoy comiendo comida turca. Estoy feliz, agradecida. Muchas gracias, Dios, universo y todo. Y de ahí, de repente, de la nada. Bueno, no sé cómo sucedió hasta ahora. No puedo explicarlo, pero el universo me mandó una situación que yo viajé a Turquía. Y entonces, como que aparecen las personas que te dan plata o te dan trabajos o algo. Entonces, tú recibes plata, obviamente, todo de una manera legal. Ángeles, han aparecido unos ángeles. Sí, entonces, por eso, pude lograr y pude viajar a Turquía de repente. O sea, normalmente la gente compra pasajes con anticipación. O sea, un mes de anticipación, dos, tres, medio año, para que salga más barato. En mi caso, mi pasaje ha sido comprado 24 horas antes del viaje. El precio salió carísimo. Pero lo más importante es que logré viajar y me fui. Y entonces, de repente, como que el universo da plata. Apareció plata para hacer shopping. Yo gasté solamente en ropa. Creo que mil euros allá. Compré vestidos. Hasta esta ropa, que ahora está puesta en mí, la compré en Turquía el año pasado. O sea, porque ahí la ropa es muy bonita, la verdad. Hay barata, hay marcas más caras. Pero aquí, en Perú, no hay este tipo de ropa, estos vestidos que hay en Turquía. Entonces, me compré ahí, gasté. Ni me podía imaginar que yo podría ir a Turquía, gastar en pasajes, en diversiones, comida, hoteles. Y todavía comprar ropa. Hasta a mí me ha sorprendido esa situación, de verdad. Sí, ¿no? Desde ahí comencé a creer más en Mission World. Y les juro, por, no sé, por mi madre, por mi suerte en la vida. Les juro por Dios que todo lo que les estoy contando es 100% verdad. Es lo que me pasó. Amigos, deseo a todos que esos sueños se cumplan. Y hagan lo que yo hice para cumplir este sueño. Yo estaba, a pesar de todas las situaciones negativas que me han pasado en Perú, ¿no? Porque en el año pasado nos hemos mudado como tres, cuatro veces. Estuvimos sin casa, en la calle. Pasamos momentos difíciles, ¿no? Nos causamos con la gente mala. Pero a pesar de todo yo estaba creyendo que todo va a estar bien. Yo estaba escribiendo mis deseos. Estaba soñando. Y estaba agradeciendo por este viaje que todavía no había sucedido, ¿no? Estaba siguiendo este libro del secreto. Estaba imaginándome las cosas. Pedí a Dios y ahora se cumplió el sueño. No puedo creerlo hasta ahora porque este viaje es bien caro. Y para llegar aquí, no sé, no fue nada fácil. Solamente en los pasajes, ¿no? Es una suma bien grande que se tenía que gastar. Y aparte de la estadía aquí, no sé. Yo creo que toda esta estadía, todo este viaje solamente a Antalya salió como cuatro mil euros. Y, bueno, incluyendo los pasajes. Agradecer al universo por este desayuno rico en este pueblo turco. Los sueños se cumplen. Y por eso les recomiendo que escriban sus deseos ahora, ¿no? El 10 de febrero, el 11 de febrero, estos dos días. Y que puedan atraer a su vida los milagros. Porque si ustedes no van a soñar con los milagros, los milagros no van a suceder con ustedes en este año 2024. Nadie va a soñar por ustedes, chicos. Nadie. Entonces ya saben, hoy y mañana, 10 y 11. Sí. Muchas gracias por ver este video y chao, chao. Chao, chicos. 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 Gracias por ver el video.